La legendaria serie Glee fue un fenómeno cultural que conquistó a una generación con su música y su mensaje de inclusión, pero detrás del brillo de los escenarios y la felicidad de los personajes había una realidad más oscura y compleja. La nueva serie documental de HBO Max, Glee, Triunfo, Verdad y Tragedia, The Price of Glee, explorará los altibajos de esta icónica producción y sus repercusiones en la vida de sus protagonistas. Esta nueva producción presentará testimonios inéditos de los miembros del elenco y del equipo de producción, así como de familiares y amigos cercanos. Las entrevistas ofrecerán una mirada en profundidad sobre la presión y la fama que acompañaron a los actores y actrices, así como sobre los escándalos y tragedias que sacudieron al equipo. En particular, la serie documental abordará la vida y la muerte de Corey Montaigne, quien interpretó al carismático Finn Hudson en la serie. Montaigne falleció en 2013 a causa de una sobredosis de drogas, dejando a sus fans y a sus compañeros de reparto en shock. También se explorará el caso de Mark Salink, quien interpretó a Noah Puckerman en la serie y quien fue condenado por posesión de pornografía infantil en 2017. Salink se suicidó poco después de conocer su sentencia, dejando un legado manchado y un misterio en torno a su vida. Por último, la serie documental honrará la memoria de Naya Rivera, quien interpretó a la audaz y talentosa Santana López Englí. Rivera murió en 2020 en un trágico accidente. Después de una búsqueda intensiva en el lago Piru en California, se confirmó que la actriz y cantante había muerto por ahogamiento accidental. Aunque todavía se desconocen los detalles exactos de lo que sucedió en el lago ese día, se ha especulado que Rivera pudo haber luchado contra la corriente del agua y fue incapaz de salir del lago. De esta manera, Glee, Triunfo, Verdad y Tragedia es una mirada intensa y emocional sobre una serie que cambió la televisión y la cultura popular para siempre. ¿De qué trataba Glee, la popular serie que nos puso a bailar a todos Glee, la serie que nos hizo cantar, bailar y emocionarnos, se convirtió en un fenómeno de la cultura pop desde su estreno en el año 2009? La trama gira en torno a un grupo de estudiantes de secundaria que forman un coro llamado New Directions y luchan por sobresalir en el mundo de la música. La serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Ian Brennan, supo conquistar al público gracias a su mezcla de drama, comedia y música. La selección de canciones populares, desde clásicos hasta hits modernos, fue uno de los aspectos que hizo de Glee un éxito mundial. El reparto de Glee fue uno de los más talentosos que se ha visto en televisión. Lea Michele, Corey Monteith, Chris Colfer, Naya Rivera, Darren Criss, Jane Lynch y Matthew Morrison, entre otros, interpretaron a personajes icónicos y dejaron su marca en la historia de la televisión. Glee se convirtió en una plataforma para la inclusión y el respeto, y gracias a ella, muchos jóvenes pudieron verse representados en la pantalla. Desafortunadamente, la serie llegó a su fin en el año 2015 tras seis exitosas temporadas. Sin embargo, su legado continúa vivo en la memoria de los fans que aún cantan y bailan al ritmo de sus canciones. O veo. Desafortunadamente, la música audio de Glee o noxión.